Sería la escena perfecta para cualquier película americana de superación, pero una vez más la realidad supera a la ficción. Michael King es un hombre ciego y con discapacidad psíquica que desde la semana pasada se ha convertido en el hombre revelación de Estados Unidos, en el descanso de un partido de baloncesto de la Universidad de Springfield, Missouri, Michael King se situó en la línea de tres puntos y tras un solo bote encestó un triple que le supuso ganar un vale valorado en 10.000 dólares para comer gratis durante un año en la cadena de hamburguesas McDonald's. King perdió la vista en 2010 y forma parte del grupo Champion Athletes que se dedica a ayudar a personas a través del deporte. En el momento que el balón entró por los arros todo el estadio rompió en gritos de celebraciones.